Realmente muy orgullosos de que una integrante de Fuerza Republicana y sobre todo una persona tan querida dentro de nuestras filas partidarias esté hoy sentada en el mismo decisión donde estuvo sentado mi padre hace 22 largos años. Ojalá estas poquitas horas que tiene la legislaura horquera para conducir al destino de la provincia nos sirvan para contagiarnos de optimismo, de voluntad política y de ganas de transformar la provincia de Tucumán y la respuesta a los múltiples problemas que tiene nuestra provincia. Es el momento, nos decía, de hablar con la gente de seguridad para ver todas las problemáticas en esta materia, ¿no? Sí, tengo entendido que la legislaura citó a los encargados de la seguridad de la provincia a fin de que le expliquen las políticas públicas que están llevando adelante a ver si podemos aportar desde nuestra perspectiva algún granito de arena que sirva para resolver esta cuestión. Y también sé que va a visitar el penal de Villa Urquiza y algunas comisarías mientras está esperando tener una entrevista con la madre y abuela de las víctimas del condenado Rejas que se acaba de escapar de la policía de la provincia de Tucumán. Así que muy preocupados por el tema de seguridad y tratando de, bueno, dar respuestas a la gente. ¿Cómo ha visto lo sucedido con Rejas justamente? Un horror, un horror incalificable. Lo que pasa en Tucumán realmente es espantoso, ¿no? Estamos atravesando la peor hora de la provincia. Nunca antes Tucumán estuvo tan mal. Y me refiero tanto a la ciudad de San Miguel de Tucumán como al resto de la provincia. El peronismo en todas sus formas nos hizo mucho daño a todos los tucumanos. El peronismo de Fernández, de Cristina Kirchner, de Mansur de Jaldo y de Alfaro. Es el mismo peronismo que se pone en distintos trajes para tratar de acomodarse y preservarse en el poder. Pero en definitiva es la misma mirada, una mirada totalmente despreocupada, desconectada de la realidad de los tucumanos y que no nos va a resolver ninguna de nuestras cuestiones. Fue el mismo sector que habló de funcionalidad por parte de Fuerzas Republicanas para con el oficialismo. Bueno, pero que Alfaro se ocupe de la real tránsito, que mucha falta le hace a la ciudad de San Miguel de Tucumán y que deje de hacer chicanas baratas, que nada construyen para la gente.